Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta Una cifra impactante es que en el mundo una de cada tres mujeres O ha vivido violencia familiar o la va a vivir Y tristemente en nuestra querida América Latina Y entre los hispanos en Estados Unidos las cifras son aún más grandes Romper el círculo de la violencia es algo muy difícil Pero es posible Y hoy justamente tenemos a una mujer muy valiente Que logró después de años de vivir esta violencia salir de ahí Y ahora se dedica justamente a compartir su historia A dar conferencias Incluso escribió este libro que se llama El día que decidí ser libre Ella está con nosotros Nos va a compartir su historia Así que este podcast es un podcast muy amoroso Va a ser de un contenido fuerte Porque vamos a aprender mucho a través de la experiencia de alguien más Desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto Con nuestro hermoso público que está aquí en vivo Listo para aprender y crecer Episodio 260 Comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil Es una producción de RGL Entertainment Y todos sus derechos están reservados Conductora, escritora y conferenciante internacional Loretta Valle vivió una terrible historia de violencia familiar Atrapada en una relación tóxica Durante 16 años navegó a través de la violencia física y psicológica Hasta que un día decidió buscar la llave de su propia libertad Autora del libro El día que decidí ser libre Hoy viene a contarnos su testimonio Y a decirnos cómo es posible salir de un círculo de violencia Y darle un nuevo significado a tu vida Loretta Valle está en Empocas Un aplauso para una mujer valiente Una mujer hermosa Una mujer que ha decidido darle sentido A una vivencia dolorosísima para ayudar a la gente Loretta, bienvenida al podcast Muchísimas gracias por la invitación Al contrario Yo creo que este podcast va a ser muy sanador y muy orientador Para todas las mujeres y para todos los hombres Porque el tema de la violencia familiar con las mujeres También es un tema que nos afecta a los hombres Mi mamá vivió violencia familiar Y fue el dolor más grande que tuve en toda mi vida Que yo decía ¿Cómo quisiera regresar el tiempo para que esto no hubiera pasado? Obviamente no se puede hacer eso Lo que se puede es aprender en el aquí y en el ahora Así que Loretta, gracias por ser ahora activista Y obviamente queremos conocer tu historia Queremos que nos cuentes ¿Cómo empezó todo esto? ¿Empezó la relación de novios? ¿Te casaste? ¿Viste venir esto? ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos Empezó, yo lo conocí a él cuando yo era recepcionista de una casa de cambio Mi papá me había dicho estudias o trabajas pero haces algo ¿En qué ciudad vivías? Aquí en la Ciudad de México En la Ciudad de México Y la verdad mi papá como que juró que iba yo a decirle No, no quiero trabajar porque a mí siempre me enseñaron que las mujeres no deben de trabajar ¿Tu casa? ¿Cómo era tu casa? A ver, un patriarcado total Y vengo de una familia sumamente tradicional En donde las mujeres no debíamos de trabajar O sea, no es que me dijeran en mi casa No deben de trabajar Pero mi mamá siempre quería trabajar Y mi papá le decía ¿Pero qué te falta, mi amor? O sea, ¿qué te falta? No te falta nada ¿Para qué quieres trabajar? Entonces esa fue como que la enseñanza que yo siempre tuve Entonces cuando yo ya estaba Pues tenía yo ahí 17, 18 años Me empezó a decirle mi papá que qué quería ser yo en la vida Y yo le decía que quería ser actriz Y mi papá me dijo No, no vas a ser actriz Aquí en esta casa no hay mujeres de cascos ligeros Él tenía como una idea errónea ¿No? De esta profesión Y yo pues a fuerza quería la actuación Y no me atreví a decir que no No me atreví a decir eso Entonces me dijo Pues ni modo O estudias o trabajas Él trabajas ¿No? Como que hay algo que me diera miedo Y entonces yo le dije Ok, trabajo Y me metí a trabajar Y él nunca pensó que lo iba a hacer Pero duré muy poquito tiempo Ahí conocí Bueno, pues a un hombre Ocho años más grande que yo Divorciado Bueno, eso me dijo en ese momento Pero estaba en trámites de divorcio en realidad Pero yo le creí todo O sea, yo Él me dijo exactamente lo que yo quería escuchar Y yo le creí absolutamente todo Lo conozco Y cuando nos hacemos novios Lo mandan a trabajar a Tijuana Baja California Y pues la distancia La verdad que como que nos calaba hasta los huesos ¿No? Y el teléfono Y ser novia de teléfono O novia de una vez al mes Que veas al novio Pues no lo conoces bien, la verdad Y ahí todo iba bien Ah, todo iba bien No, bueno No había rasgos de violencia Cero, cero A ver Ahí él era así como que Imagínate que pones en la licuadora A Felipe con Iron Man No es guapo Pero todo lo demás lo tenía Te trataba bien Era atento Todo Lindo, cariñoso Atento Familiar No tomaba Según yo Alcohol ¿No? No tomaba O sea, súper lindo ¿Conociste a la familia? A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, ok, ok Sí la conocí A la familia Luego, luego Luego, luego me quiso presentar a todo mundo Pero no era él bien aceptado en la familia Ok Él como que estaba Como que era el rechazado Como que Pero entonces yo decía Ay, pobrecito No lo quieren en su casa, ¿no? Pobrecito Y pues bueno Ya conocí a la familia y demás Y un día Me pide Me pide matrimonio Pero por teléfono Estando en Tijuana Se había ido a trabajar Él estaba en Tijuana Y yo en Tampico Ok Porque mis papás Para que yo tronara con él Me mandaron a Tampico Con un tío Y dijeron Bueno, pues Como que se le va a olvidar Haciendo otra cosa Y no, no sé Me olvidó Entonces Me pide matrimonio Y le dije luego lo que sí Le dije sí, sí Quiero casarme contigo No teníamos No teníamos un año de novio Para este tiempo Le dije sí, sí Me quiero casar contigo Y entonces Pues empezamos a planear la boda Y mis papás O sea, medio a ciegas la cosa, ¿no? No, medio a ciegas Totalmente a ciegas Te digo que no vio ese teléfono Sí ¿Hace cuántos años fue esto? Híjole O sea, yo tengo 53 Y esto Ahí yo tenía 19 Imagínate nada más Pregunto eso Porque no había Facebook No había Instagram No, no, no A ver, no Eran cartitas Y te tenías que esperar Te tenías que esperar A que llegara el cartero Y te tenías que esperar Para todo, ¿no? No, no, no había nada De estas cosas Entonces, sin conocer mucho Pero tú dijiste De aquí soy Yo dije de aquí soy Y aparte, o sea Yo sentía que había llegado Mi príncipe azul, ¿no? Y dije, sí Sí quiero casarme Entonces, mi papá Puso el grito en el cielo Y de repente Mi mamá le dijo Oye, pues aguas Bájale Porque si no La vamos a perder Entonces mi papá Le empezó a bajar Y como que medio acepto Medio Medio acepto Entonces planeamos la boda Pero en realidad La planeé yo Porque él estaba en Tijuana Planeé la boda Él era divorciado Como ya te había dicho Entonces ahí ya estaba divorciado Entonces yo me fui Al tribunal eclesiástico Porque para mis papás Era importantísimo Que yo me casara Por la iglesia Por la iglesia católica Sí Entonces yo me fui Al tribunal eclesiástico Acá en la Ciudad de México Y cuando llegué Había alteros Y alteros Y alteros De casos Para mandar al Vaticano Y entonces yo fui Y hablé con el padre Algo que tengo Es que soy necia Y cuando quiero algo Lo consigo Entonces me fui Hablé con el padre Y me fui a trabajar Con el padre Y le dije Yo me vengo de voluntaria Y me iba todos los días De voluntaria Para que pudieran Acelerar los procesos Y yo no sabía Que el padre Al ver mi interés Mandó el caso Al Vaticano Y entonces Se pudo anular El matrimonio Porque Una causal Que ojo Para todos los que No están escuchando El padre Que los casó O sea Que casó Al papá De mis hijos Y que casó A la primera esposa No tenía autorización Porque Estaba enfermo El que si tenía autorización Entonces el matrimonio Siempre fue nulo O sea Nunca Nunca estuvo El matrimonio Registrado Ante el Vaticano Ok Entonces Me casé por la iglesia Y pues Yo dije Yo voy a ser La más feliz del mundo Me fui a Tijuana A vivir Y no tenía Ni siete meses De haberme casado Cuando a él Lo acusan De haber cometido Un fraude ¿En qué trabajaba él? En una casa de cambio Casa de cambio Sí, súper común En la frontera Así es Él era el director De una casa de cambio Ok Y lo meten a la cárcel Al pueblito de la mesa Y esos siete meses Todavía no había Violencia familiar En los primeros siete meses Ya no era El príncipe azul Que yo había creído Cambió Cambió Yo llegué De luna de miel Y a mí me lo cambiaron O sea A mí me lo cambiaron Llegué yo a Tijuana Y pues Tú te has de acordar ¿No? Del baby rock Sí, soy de Tijuana Sí De ahí De la discoteca de moda En ese momento Que no sé si exista Había un Ovidio De cadenero Sí ¿Te acuerdas? Ah bueno Pues Ovidio Lo vio desde lejos Según él No tomaba No iba a antros No nada Casi casi se quedaba A ver Piolín ¿No? En los viernes En la tarde Y lo ven en la discoteca ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Así Pásale Pasa, pasa Y yo así de ¿Qué onda? ¿No? Y le dicen La mesa La mesa de siempre Yo como que la mesa de siempre ¿No? Y la botella y todo Y resulta ser Que había sido juez Del concurso De camisetas mojado Antes de irse a casar Conmigo Antes de Sí, sí En serio Entonces yo llegué Y dije Bueno, aquí ¿Qué está pasando? Entonces desde el principio Empecé Yo como que ver Cosas que no Yo no lo conocía así ¿No? Sí Pero yo le echaba ganas A mí me habían dicho En la salud En la enfermedad Y hasta que la muerte Te separe Y yo le echaba ganas Y yo decía A mí me dijeron esto Y yo le echó ganas Y yo le echó ganas Pero pues bueno Las cosas no iban Como muy bien Que digamos Tampoco estaban terribles Pero no iban muy bien Yo le seguí echando ganas Cuando lo acusan De haber cometido Este fraude Y En la casa de cambio En la casa de cambio Sí Lo acusan Por un fraude Multimillonario Y lo meten Al pueblito De la mesa Al ser eso Que estaba en el condado De la mesa Allá en Tijuana El centro de Redaptación social Llamó del pueblito Es una cárcel Así es Y lo meten a la cárcel Lo meten allá Y tú siete meses Recién casada ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Pues me quería morir O sea Se estaban llevando El amor de mi vida ¿No? Entonces yo me quería morir Y Mis papás Yo les hablé a mis papás Y mis papás Me mandaron ayuda Mi mamá se fue luego Mi papá empezó a conseguir Abogados y demás Pero a mí también Me querían meter a la cárcel Porque decían que Ya sabes cómo Las son las cosas ¿No? Decían que yo trabajaba allá Y que también Que también me querían meter A la cárcel Las cómplices Que ya eran Exactamente Yo jamás trabajé Con ellos Nunca en mi vida Trabajé Yo me dedicaba A hacer la limpieza Y la comida En la casa Yo era ama de casa Una ama de casa tradicional Sí Yo era ama de casa Entonces Pues no Mi papá dice que me traigan A la Ciudad de México Para que a mí Y yo compré un boleto Y me fui Hice una maleta Y me fui Porque a mí me dijo El papá de mis hijos Me dijo Ama César Martínez Y me dijo César Me dijo Yo no puedo soportar Vivir esto Solo Entonces Vente conmigo Porque si no me voy a matar Me voy a drogar Si está en la cárcel En esa cárcel En ese momento Se podía uno Meter a vivir Ahí con los reos Si uno quería Por eso le decían El pueblito de la mesa Era como un pueblito Era como una Era como una ciudad Dentro de la ciudad ¿No? Entonces había de todo De todo absolutamente Si tú eras esposa O familiar del sentenciado Tú te podías ir a vivir A la cárcel Al pueblito Sí Sí podías Así O sea Hacías tu maleta Te formabas Y entonces Pedías permiso al director Pedías permiso Ahí adentro Y te dejame pasar Y entonces Ya ya Te quedabas ahí adentro Te metían en la celda O eran casitas O eran celdas Le decían carracas Las carracas Eran como Como tipo Celdas ¿No? Como cuartitos O sea No tenían barrotes Tenían puertita Y también barrotes Para que no te robaran Pero Eran Cuartitos chiquitos Eran departamentitos Eran hasta duplex Los maicerones Nunca en mi vida A mí no escuchaba Ustedes eso Nunca Ni en una Película Había visto O escuchado yo Pues hay una Película de Hollywood Que tiene esto Que la filmaron Allá adentro En el pueblito En el pueblito ¿Existe ese lugar? Sí, sí, sí No, no, no El lugar ya no existe Lo desmantelaron En el 2011 Ok Bueno Entonces volviendo al tema Después Llegas al pueblito Y dices yo me voy a ir A vivir con mi marido ahí ¿No te dio miedo Irte a meter a vivir A la cárcel? Me dio terror Yo tenía 21 años En ese momento O sea Me dio terror Llegar Yo solita Con mi maleta En el aeropuerto Cuando le dije al taxista Que me llevara ahí Al pueblito A la mesa Volteó y me dijo ¿A dónde? Y le digo al pueblito A la mesa Y me dice Señorita ¿Está usted segura? Y le digo Sí Y me dice Yo creo que se equivocó Y me dice ¿Va a ir usted sola? Y le digo Sí Y entonces ya Me dejó el taxi ahí Me bajé Y estaba a la fila Así larga 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 Con todas las señoras Para la visita conyugal Es que esto es una película O sea Me está platicando Y estoy viendo una película Nada más de ver la escena Me está dando miedo A mí Escuchándolo Sí A mí Yo estaba O sea A mí me temblaban las piernas Me temblaba Porque aparte yo sola O sea Me fui solita Entonces Yo no sabía Ni a dónde iba bien Ni nada No sabía nada ¿Y qué pasó allá dentro? Pues la revisión ¿No? Primero Te digo que me formé Y la revisión Que fue lo primero Que fue muy fuerte para mí ¿No? ¿Cómo revisan a las mujeres? Porque te revisan en todas partes Por si no traes drogas Entonces Pues la revisión Y todo Y luego ya que Pasé la revisión De todas las cosas Pues tuve que ir A la oficina del director Y entonces Ya el director Me dio el pase Para que yo pudiera Tener acceso A donde estaban los reos Entonces Y tú ibas a poder entrar Y salir de ahí Supongo Sí Pero ¿Qué crees? Le juré ¿De qué? Le juré yo a él A César A tu esposo Ajá Al que era mi esposo Le juré Que yo me iba a quedar Hasta que él saliera Se lo juré Para que no se matara O sea Él te dijo Que se iba a matar Si tú no te quedabas A vivir con él En la cárcel Así es Entonces yo le juré Que yo no me iba a salir De ahí Entonces yo fui Con todas mis cosas Preparadas Digo una maleta Porque no podía llevar Más de una maleta Pero yo fui Con una maleta preparada Para quedarme ahí Y pues ¿Tus papás Sabían eso? ¿La familia sabía Lo que estabas haciendo? Se enteraron Ya que estaba yo allá Porque pues me salí Me salí Por supuesto Que mis papás No estaban de acuerdo Me salí Yo compré el boleto Y yo me salí Porque yo sabía Que no me iban a dejar Yo lo sabía Entonces ya les avisé Cuando ya no podían hacer nada Ya no podían hacer nada Y yo ya estaba allá ¿Y cómo fue la vida? ¿Cuántos años Te ibas a quedar ahí? Los que fueran necesarios Afortunadamente Nada más fueron Nueve meses Pero en ese momento No sabías Yo no sabía Entonces llegas Entras Le juras Que te vas a quedar Estás en la cárcel ¿Y qué pasa? Pues la vida Es muy complicada Allá adentro ¿No? O sea Mi papá Nos compró una carraca Para que pudiéramos Tener en donde vivir Porque Si no tienes dinero En ese momento Tú comprabas las caracas Y te daban hasta Título de propiedad Imagínate O sea Los maicerones En serio O sea Los narcotraficantes Te daban el título De propiedad De tu carraca O sea Dentro de la cárcel Te vendían una propiedad Sí Para poder tener un techo Entonces Si tú tenías dinero Podías comprar una carraca Pero depende Como aquí Depende para lo que te alcanzara ¿No? Chiquita O así Chiquitita O muy grande Había hasta dúplex Había caracas Hasta dúplex Pero no te vayas a imaginar Así como que ¿Quién las vendía? Los maicerones Que le decían así A los narcotraficantes Que vivían allá adentro también Sí Y ellos entraban y salían Tenían su vida adentro Y su vida afuera Oh 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 Eso es una película Sí Es una película Eso es una serie La puedo ver en En Prime En Netflix Tienes una Viviste una película Y no muy agradable Bueno ¿Y qué pasó? Entonces comprar una carraca Sí Y pues bueno Aprender a vivir allá adentro ¿No? Afortunadamente teníamos Este Dos Dos Digamos como escoltas ¿No? El venado y el tiburón Es que es peligrosísimo Era peligrosísimo Vivir allá adentro Entonces te mandaban picar Así le decían Con un picayelos Literal Como por cien pesos Actuales Te podían mandar picar O sea Te picaban en la yugular Para que te desangraras Entonces era un lugar Muy peligroso Había prostíbulo Había escuela Biblioteca Tienditas Tienditas De víveres ¿No? O sea Como tienditas Así como la tiendita Que vas a la esquina A comprar papitas Había tienditas Había restaurancitos De hamburguesas De hot dogs De birria O sea Y podías contratar Gente de seguridad Que te protegiera Así es La gente ahí adentro Estaba ávida Porque le dieras un trabajo Para poder comprar cosas Porque en realidad Ahí adentro Los que mandaban Eran los maicerones Y lo tenían controlado Absolutamente todo Hasta la concesión de gas Y tenían adentro También sus laboratorios De drogas Y de todo Entonces por eso Estaban ahí adentro Cuando viste todo eso ¿Dónde dijiste ¿Qué hago aquí? Me arrepiento Y me voy Y me salgo Corriendo de aquí No, no, no Esa versión de Loreta No O sea Esa versión de Loreta Decía En las buenas En las duras Y en las maduras También En las que sean Pero aquí contigo ¿Estabas ¿Qué era? ¿Estabas enamoradísima? ¿O qué era? ¿Qué era lo que? Yo creía que estaba enamorada Hoy sé Que no Hoy sé que eso Es una visión distorsionada Del amor Y que es codependencia Pero en ese momento Yo no lo sabía ¿Pero qué tan fuerte Tiene que haber sido Para que el miedo natural Que a cualquier ser humano Nos daría meternos ahí Sea más grande Eso que sentías Que el miedo Aquí me van a picar Me van a matar Estoy aquí en la tierra de nadie Sí Efectivamente Era esto Yo sentía que sin él me moría Literal Tú te le entregaste En cuerpo y alma Incondicionalmente Este hombre Te acompaño en la cárcel En este infierno Aquí me quedo contigo Sí El tiempo que sea necesario ¿Y qué pasó? Pues mis papás Le pusieron ayuda legal Porque al verme allá adentro Redoblaron esfuerzos Porque no querían Que yo estuviera ahí dentro Y yo les dije Yo no voy a salir Hasta que él no salga ¿Y él cómo se portaba Allá adentro? Divino Otra vez divino Otra vez era la reina La princesita La linda Porque si no ¿Quién lo sacaba? Digo, ahora lo veo, ¿no? Pero en ese momento Yo decía Ay, qué lindo Ya me regresaron A mi príncipe azul Y entonces Sus papás como locos A reunir dinero Para que legalmente Lo pudieran sacar de ahí Y que se recuperara su hija Sí ¿Y cómo salieron de ahí? Lograron O sea, los abogados Lograron probar Porque ese fraude La verdad No lo cometió Y aclaro Ese 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 Ok, ese fraude no Entonces lograron probar La inocencia de él Y entonces por eso Logramos salir a los nueve meses Nueve meses después Y salen de ahí ¿Y qué sucede? Híjole, ¿qué crees? Que yo estaba panzona Y yo no me había dado cuenta Porque yo estaba flaquísima Ajá Entonces estaba embarazada Pero yo no sabía Te embarazaste ahí en el pueblito Me embaracé ahí en el pueblito Pero yo no sabía Que estaba embarazada, ¿no? Yo como había tenido hepatitis Entonces me habían quitado Los anticonceptivos Y tenía yo mi periodo Súper irregular Entonces yo dije Bueno, pues es porque Los anticonceptivos Los dejé rápido Y ya Entonces salí Estaba yo embarazada De mi primer hijo Y mi papá le dio trabajo A César Mi papá era arquitecto Y mi papá en su constructora Le dio trabajo a César Y poquito a poquito Pues ahí la fuimos llevando Pero él quería regresar Al medio financiero Entonces regresó Al medio financiero Porque es muy bueno Lo que es el rey Midas Lo que toca Lo convierte en oro Entonces regresó Y empezó a tener muchísimo O sea, como que estaba Con sed de venganza Quería poder Quería poder Quería dinero Quería esto Y lo logró ¿Y él contigo Como era cuando salió De la cárcel Todavía O sea, ¿en qué momento Aparece la violencia? Todavía antes de esto Nada Cuando salimos recién Y que mis papás Nos dieron casa Y eso Seguía lindo Ok Otra vez O sea, seguía como que Buena onda, ¿no? Conmigo No le vale Lo sacaron de la cárcel Le dieron trabajo O sea, cayó en blandito Lo patrocinaron al 100% Sí Pero en cuanto él Se cambió al medio financiero Fue antes del año Antes del año De que habíamos salido Empezó a cambiar otra vez Ok Y empezó otra vez A tomar muchísimo Cada vez tomaba más Alcohol Y la violencia Cada vez empezaba Más y más y más Y pues yo de todas maneras Lo justificaba Pero, ¿cuál fue la primera señal? O sea, ¿cuándo sucedió El primer acto de violencia? Es que no fue un acto de violencia Así al principio O sea, fue escalando Fue escalando Eran palabras Primero Primero insultos Primero insultos A lo mejor llegaba Llegaba borracho Y entonces yo le decía Oye, ¿dónde estuviste? O lo que sea Entonces me decía Que yo era una tal por cual O lo que sea Ok Digo, me insultaba ¿No? Primero fueron insultos Primero fue Me decía Estás loca Claro que no Estás inventando Tú eres la única mujer Que dice ese tipo de cosas O sea, me manipulaba Y entonces ¿Quién sabe cómo me volteaba Las cosas? Que al último Yo le acababa ofreciendo Disculpas a él Ok O sea, siempre me la volteaba Y lograba su cometido De que yo le pedía perdón a él Antes de continuar con el podcast Quiero compartirles sobre el lugar Donde estamos grabando hoy Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto Está a solo 10 minutos Del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Una distancia perfecta Para quienes tenemos Que salir de viaje Además, cada hora El hotel ofrece Transporte gratuito A las terminales 1 y 2 Para la comunidad De quienes nos hospedamos aquí El hotel cuenta Con todas las amenidades Necesarias para cualquier viajero Como gimnasio Salas de trabajo Y restaurantes Además, tiene un gran extra Porque para quienes Nos gusta viajar Con nuestros perritos El Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto Es dog friendly Es decir Puedes traer a tu perrito Cuando viajes A la Ciudad de México Visite el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto Y síguelos en Instagram En arroba F.A. Viaducto O en Facebook igual F.A. Viaducto Y ahora Continuamos con el podcast Y después Pues bueno Siguió pasando el tiempo Me embaracé De mi hija Y él cada vez Escalaba más Y cada vez tenía más poder Y cada vez tenía más dinero Y ya cuando nació mi hija Pues bueno Pues ya Estaban las cosas De la violencia Psicológica Muy fuertes Muy muy fuertes Y aguanté Dieciséis años Dieciséis años Dieciséis años Estuve ahí yo Aguantando Violencia psicológica Los últimos años Ya hubo algo De violenta De violencia física Pero violencia física Como de película De terror De que De que Lo que él quería Por ejemplo Me pegaba contra la pared Me trataba de ahorcar Pero me dejaba respirar Lo necesario Y otra vez Y así Y otra Sí Eso es lo que me hacía O por ejemplo Me vaciaba una jarra De agua fría En la cara Para que yo entendiera algo O sea Ese tipo de violencia Nunca me agarró Para poderme O sea Ponerme un ojo morado Y eso Eso nunca Nunca te dio un golpe Duro a la cara Nunca Nunca Por el pasillo O sea Ese tipo de cosas Y luego me soltaba Como el gato Que juega con el ratón Que lo agarra tantito Y lo hace sufrir Y luego lo suelta Y luego lo agarra Y luego lo celta O sea Ese tipo de violencia Era como más Una tortura psicológica ¿Era siempre cuando tomaba? No Era En general Era cuando tomaba Pero era indistinto Y al último Ya llegó un momento En que Había veces Que pues no llegaba No llegaba Este Yo estaba súper Preocupada Fue infiel Muchísimas veces Y De repente Pues ya Las cosas Escalaron Y escalaron Y escalaron Hasta Hasta que Un día sí dije yo Porque siempre me amenazaba Con irse Pero nunca Nunca te lo comentabas a nadie O te lo guardabas O le decías a alguien Lo que estaba pasando No le decía a nadie Me daba vergüenza Eso es clásico A mí me daba vergüenza Porque Cuando Estás sumida En el círculo De la violencia Tú juras Que eres la única Que le está sucediendo Esto Y Te sentías culpable Totalmente Pensabas que eras tú La que provocaba Todo eso Claro Por supuesto A mí me decía Es que te portaste mal Es que lo hiciste mal Y entonces Por eso Yo acababa Diciéndole Tienes razón ¿No? O sea Me manipulaba De una manera Tan hábil Que me lograba Voltear las cosas Que yo sí Acababa Pidiéndole a él Perdón Y prometiéndole Que ya me iba a portar bien Y que ya nunca Lo iba a volver a hacer Sí Es que son años Y años Y años De manipulación Y cuando menos Te das cuenta Ya te controla la mente Totalmente Te van erosionando La autoestima ¿No? Te van haciendo Poquito a poquito Menos 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 Hasta que tú Ya te vuelves Un ser O sea Pierdes la identidad No sabes quién eres Yo ya nada más Era la mamá de La esposa de Pero cuando yo ya Me sentí súper mal Porque aparte tenía Celotipia O sea Los celos eran enfermos Me acusaba De que todo mundo Quería conmigo O que yo andaba Con el chofer Con el escolta Con todo mundo Me acusaba De estas cosas Entonces yo engordé Muchísimo Yo mido unos 50 Y engordé 22 kilos Porque me protegí Con grasa ¿No? Me protegí Para que nadie Me viera Para que nadie Para ser invisible Yo quería ser invisible Yo llegaba a un restaurante Y en lugar de ver Al restaurante Yo siempre Estratégicamente Buscaba ver a la pared Y cuando llegaba El mesero Ni siquiera me atrevía A voltear a ver el mesero Porque entonces me iba a decir Que ya me había gustado Que ya le había gustado O algo Entonces yo Le decía a él A César Que es lo que yo quería comer Para que él me lo ordenara Yo no me dirigía Al mesero Y eso yo no me había dado cuenta Yo nunca me O sea Lo fui haciendo Poco a poco Claro Y me fui aislando Yo poco a poco Porque a mí ya no me gustaba Estar con mis amigas Con mi familia Con nadie Porque me preguntaban ¿Y dónde está? Yo ya era como la viuda ¿No? Yo llegaba sola a las bodas Llegaba sola De mis mejores amigas Y eso Porque siempre Por ejemplo En la boda De mi mejor amiga Que yo era testigo Y que él sabía Que para mí era importante Nunca llegó por mí Me fui sola Y él estaba en Acapulco Bailando en una discoteca Me habló de allá Entonces Siempre estaba yo sola Y con miedo además Viviendo la defensiva ¿Cómo le hago Para que no me vaya A meter yo en problemas? Y rodeada de escoltas Porque todo el tiempo Me traía a mí con escoltas ¿Pues de guardias Estuviste en la cárcel? Esa fue la cárcel Realmente Con todo y lo horrible Que estuvo el pueblito Esta fue tu cárcel Exactamente O sea Me traía rodeada De toda esta bola de personas Y yo no podía hacer Absolutamente nada Sin que él se enterara Entonces Sí fue una prisión mental Muy fuerte Y con la dependencia Financiera en él Porque pues Él tenía dinero Y te tenía Y tus papás O sea Nunca le dijiste a tu papá Nunca pediste ayuda Nunca Nunca dijiste estoy aquí Sáquenme Ayúdenme a salir de aquí Cuando mi papá Se empezó a dar cuenta Al último Porque me decías Que estás muy rara Es que ¿Qué te está pasando? Mi mamá habló Con una amiga de ella Que es psicóloga Y le pidió Que platicara conmigo O sea Ya que mis papás Como que estaban Empezando a intervenir Porque mis papás Siempre fueron muy respetuosos En eso En ese momento A mi papá Le diagnosticaron Demencia senil Entonces Pues tuvo El último microinfarto Y lo perdimos Mentalmente Digamos Entonces Fue muy complicado Porque me sentí yo También sin La figura No tengo hermanos Hombres Tengo solamente una hermana Entonces yo me sentí Como que sin una figura De hombre Que me ayudara O que me guiara ¿De dónde te agarrabas Durante todo este tiempo Entonces O sea Cómo sobrevivía Psicológicamente Cómo te levantabas ¿Cómo le hacías? En ese momento De mis hijos De mis hijos Bueno claro Él los había mandado A estudiar A diferentes continentes Pero pues por lo menos Podía yo Escribirme Me escribía mails Con ellos O sea Te los mandó Estudiar fuera Sí A un Decisión de él Decisión de él Mandó al hombre A un continente Y a la mujer Le mandó a otro continente Para irlo separando Poco a poco De mí Pero yo no sabía En ese momento Y yo no tenía el dinero Para poder Pues ir O todo le tenía que pedir permiso Como si fuera niña chiquita ¿No? Entonces yo no podía Agarrar un avión E irme a verlos Porque ¿Cómo le hacía? Entonces sí Me agarraba yo De mis hijos Y yo era la mamá perfecta La esposa perfecta La to perfecta ¿No? Y el círculo inmediato De amigos Nadie Bueno es que dices Que salías Veías a poca gente O sea Nadie se daba cuenta Algunas sí Pero mis mejores amigas Desde niñita Me lo decían Pero entonces Yo las dejé de ver Porque no me gustaba Que me dieran No me gustaba Porque me decían Es que por favor Reacciona Y yo les decía Es que tú estás mal Si me quiere O sea yo estaba Cegada Totalmente negada Tenías una codependencia Brutal Brutal Sí Como el síndrome Estocolmo El síndrome Estocolmo Vinculación por trauma Disonancia cognitiva Todo lo que Adicta a quien te daba el dolor Sí 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 Pero yo en ese momento Ni lo sabía Ni lo entendía Yo creía que así Si lo hubieras entendido No hubieras estado ahí Exacto Pero obviamente No sabías No No sabías Y sabes que Cuando tú estás En un lugar así Tú piensas Que todos los demás Te ven como si fueras Una tonta Te juzgan Te juzgan Que eres tonta Que no puedes Y por eso tampoco Te acercas a las personas O por lo menos En mi caso Y en el caso De muchas otras mujeres Lo compartimos Este sentimiento De que Es que todo el mundo Te dice Porque quieres Estás ahí Porque se te da la gana Y no No es cierto No estás ahí Porque se te da la gana Estás ahí Porque no sabes Qué hacer Y porque no entiendes Lo que te está sucediendo Eso es horrible Juzgar desde afuera Cuando tú no estás Tú no tienes Esa experiencia de vida Ni esa información Cuando no estás tú ahí Qué fácil Desde afuera decir Ay Tú quieres estar ahí Pues obviamente no Haces lo mejor Que puedes hacer Con lo que sabes En ese momento Sí Y cuál fue la gota Que derramó el vaso En qué momento El dolor fue tan grave Me imagino que así fue Que lo que dice tu libro El día que decidí ser libre ¿Cuándo llegó El día que dijiste Hasta aquí O de dónde te agarraste O qué te hizo O qué pasó Un día Estaba él enojado Porque yo Este Le marqué Le dije que ya Que ya no soportaba Él me había pedido el divorcio Me había puesto Incluso un abogado Él me puso un abogado Para que no Siempre me amenazaba Pero nunca se divorciaba Y me había puesto Un abogado Y yo le dije Sabes que ya estoy Hasta el gorro Porque no había llegado Como en tres días Y cuando llegó Súper borracho En la mañana Me enojé Y le dije Sabes que Ahora sí ya Ya estoy hasta el gorro Ahora sí vamos a divorciarnos Y le marqué al abogado Que él te había puesto Que él me había puesto Amigo de él Sí, claro Sí, le marqué Y entonces En ese momento Había unos teléfonos Que eran diferentes Más grandes que los de ahora Sí ¿No? Y me lo arrebató Y me lo rompió en la mano Para que yo aprendiera Que no le podía yo Marcar a nadie Más que a él De hombres Y cuando yo volteé Cuando me tenía él Así contra la pared Que me estaba tratando De asfixiar Yo sabía que no me iba a asfixiar Nada más era Te digo como tortura Volteé Y en el cubo de luz Vi a mi hija Llorando Porque había venido De estudiar fuera Y estaba yo Y la vi llorando Se le salió la lagrimita Y las muchachas Estaban asustadísimas Todos estaban viendo esto Todos estaban viendo esto Y los escoltas ¿Qué edad tenía tu hija? Y estaban ahí los escoltas Y estaban ahí O sea, estaban así todos Y en ese momento Que vi a las muchachas A mi hija Y dije ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y en ese momento dije Me imaginé como si mi hija Fuera la que estaba Ahí Con otra persona Y dije No puedo darle este ejemplo A mi hija O sea, tengo que cambiar Tengo que cambiar ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea ¿Cómo le voy a hacer? Pero yo tengo que cambiar Y ese fue el momento En el que decidí El divorcio Y dije Y han pasado 19 años Desde ese día Y Pero Obviamente Ese fue el momento ¿Pero cómo lo lograste? Porque te tenías secuestrada No podías hablar Ni con nadie Bueno, las muchachas Fueron por mis papás Porque vivían a una A una cuadra Y Bueno, por mi mamá Porque mi papá Estaba con lo de la demencia senil Entonces Mi mamá vino Y Y como que puso orden ¿No? Mi mamá puso orden Le llamó a la policía Ok Y Pusimos O sea, ellos me ayudaron A poner orden Y desde ese día Ya no Ya no volvió a entrar a mi casa Porque aparte la casa era mía Mis papás me la habían regalado a mí Entonces Era mi casa Sí Era mi casa Ok Las cosas cambiaron En el momento en que tú decidiste Ahora sí Sí Te ves en tu hija Te viste en un espejo Sí Y dijiste No le quiero dar esto Y el momento que tú Lo decidiste realmente Sí Ahí empezó a cambiar todo Ahí empezó a cambiar todo Por supuesto que tenía terror O sea, no crean que Ay, ya Lo decidí Y entonces ya no me dio miedo No Tenía terror Hubo momentos en que dije ¿Qué hice? No sé Un hombre poderoso Con dinero Con escoltas Con poder Así es Un financiero reconocido Entonces yo decía Pero en qué me metí, ¿no? ¿A qué hora me metí en esto? ¿Y por qué me metí en esto? Un momento sumamente complicados Pero pues los resistí Los aguanté Y fue una carrera de resistencia Y yo hice una red de ángeles Hablé con mis amigas Les ofrecí una disculpa Por haberme alejado Muy lindas Todas me entendieron Unas primas también adoradas Se mudaron conmigo Seis meses A mi casa Para ayudarme Para poder estar conmigo Para que no me sintiera sola Y pues ahí Entretejí mi red de ángeles Bondadosos y lindos Empecé a ir a Retomé la terapia Porque ya no estaba Había yo abandonado la terapia Porque mi psicóloga me decía Y me decía Y yo nomás no entendía Entonces retomé la terapia Y empecé un camino De desarrollo personal ¿Y tus hijos? Mis hijos en ese momento Pues bueno Él lo siguió Manteniendo fuera Del país Entonces ahí sí Para que veas Cada vez se fueron Alejando más de mí Estaban en diferentes Continentes Como ya te dije Y sí fue una situación Complicada Porque yo nada más Los veía Cuando ellos venían acá A pasar el verano O la Navidad O cosas así Es cuando yo los veía Y pues sí Ha sido un proceso Muy doloroso He pagado Precios altísimos Altísimos Y el más alto Es ese O sea no pudiste Recuperarlos legalmente Decir Oye quiero que estén aquí Conmigo Ya en el proceso De divorcio No hubo un juez Que te diera La patria potestad Algo La patria la tenía yo Pero en realidad O sea nunca vivieron Al 100% ya conmigo Nunca Y cuando ya regresaron De estudiar fuera Que pues yo estaba Ya muy contenta De que ya iban A estar por acá Los dos decidieron Vivir con su papá Y tengo 13 años Un mes 19 días Sin verlos Sí Eso ha sido El precio más alto Que he pagado Por mi libertad Pero también Ahora te puedo decir Que es lo que más Me ha motivado Para poder estar bien Porque yo dije En algún momento De la vida Dije Yo tengo que enseñarles A mis hijos De a la distancia ¿No? O sea yo tengo que convertirme En un ejemplo De vida para ellos En lugar de que vean Una mamá triste Fracasada Que se suicidó Que no sé ¿No? Tengo que ser una mujer Que ellos algún día Volteen Y que admiren Y que digan O sea no O sea Esa es mi mamá Y me lo propuse Y me quedé sin nada Porque aparte de todo O sea vendí la casa Tomé malas decisiones Lo metí en una sofipo Y perdí todo el dinero O sea sí O sea me llovía Sobremojado Y sí llegó un momento En que yo me enojé Mucho con la vida Y yo decía O sea O sea ¿Qué onda? O sea todo lo que hago Me sale mal Pero Mi psicóloga divina Me siguió ayudando Aunque yo no tenía dinero Y me empezó a enseñar Muchas cosas valiosas Mi psicóloga Y aprendí lo que es la resiliencia Yo nunca había escuchado eso Y me solté del traje De la víctima Y dije ¿Quién sé cómo le voy a hacer? Pues si puedo Y empecé a hacer galletas Porque empecé a decir A ver ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago? Para que soy buena Y dije Pues soy buena Cocinando Entonces me puse a hacer galletas Y bueno Empecé a vivir De que vendía yo todo Que si el aretito Que si la pulserita Y pues con eso Me mantenía ¿No? Pero yo dije Los aretos y las pulseritas Se acaban Entonces Hacía galletas Me salí a la calle A venderlas Y las vendí en los altos Y vendiendo galletas En los altos Me empecé a ser bien famosa En la colonia Porque Hago galletas bien ricas Y me empezaron a decir Oye Y no haces algo salado Y yo a la señora Esa vez Le dije Sí claro que sí Hago algo salado Y yo dije Por dentro Dije ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Porque no tengo dinero Para comprar ingredientes ¿No? O sea ahorita Y entonces llegué a tu casa Y abrí el refri Y me había sobrado Chicharrón en salsa verde Y dije Pues hago un mousse de chicharrón Y entonces hice un mousse de chicharrón ¿Y qué crees? Que se vuelve Faudoso mi mousse Si tienes nuevas metas Este año Cómo crear O hacer crecer tu negocio Subir o bajar de peso Dejar de fumar Aprender un idioma Mejorar tu bienestar financiero Viajar Disfrutar más a tu familia Comer más sano La meta o el sueño que tengas Te felicito Y quiero decirte Que te puedo ayudar a lograrlo Y no tienes por qué tirar la toalla ¿Sabías que solo el 8% de la gente Cumple sus metas? Y no es porque ese 8% Tenga algún superpoder Sino porque saben ganar la batalla Que ocurre en su mente Soy Marco Antonio Reguil Y quiero compartirte los secretos Que a mí me han ayudado A darme cuenta Y cambiar esa realidad mental Para poder hacer mis sueños realidad Por eso He creado una masterclass gratuita Que se llama Descubre si tu mente es tu amiga O es tu enemiga ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada Para que des ese primer paso Que es darte cuenta Cobrar conciencia Descubrir Si tu mente te está ayudando O está saboteando tus sueños La clase es gratis Y puedes registrarte Dando clic aquí abajo O visitando MarcoAntonioRegil.com Diagonalmente Repito MarcoAntonioRegil.com Diagonalmente Y ahora Regresamos al podcast Y así Empecé poquito a poquito Cocinando Y me iba al centro En la Ciudad de México Y compraba ahí Con las personas Que importan cosas Compraba joyería Y compraba De todo Vendía de todo Joyería Zapato Ropa O sea Llévelo Llévelo Y me la pasaba Vendiendo cosas Y haciendo cosas Hasta que logré Conseguir trabajo Porque aparte O sea No me No había estudiado Nada Y cómo iba yo A conseguir trabajo Entonces Conseguí trabajo En un centro De fotodepilación Y de belleza Y estoy toda Fotodepilada Pero porque Practiqué en mí Para no quemar A ninguna clienta Porque ellos Me van a correr Si yo Si yo Entonces yo me Fotodepilé Y entonces Logré llegar A ser ahí En poquitito Tiempo Logré ser La encargada Y pues El dueño Me empezó a querer Mucho Y yo le pedí Permiso de abrir Hasta los domingos Y entonces La sucursal Se la llevé Al number one A la número uno Y ya De repente Me encontré yo Pues haciendo cosas Que no hacía antes Porque yo ya Me pagaban Por entrenar A otras Y así Y pues poquito A poquito Pero yo dije Yo quiero estudiar O sea Yo quiero un título Porque yo quiero estudiar Y yo me quiero superar Y entonces Pues yo dije ¿Qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Porque no me alcanzaba El dinero todavía Y dije Bueno pues hablo muy bien inglés Entonces me metí A estudiar traducción No me gusta Pero quería un título Y además de todo Conseguí media beca Y estudiaba Y trabajaba Al mismo tiempo Y pues Logré pasar Y ya tenía mi título ¿No? Y entonces ya Con mi primer título Dije Bueno pues ahora Quiero ir por más Y empecé a estudiar Poquito a poquito Y mi psicóloga Me ayudó A meterme A estudiar Al IFAC El Instituto Para la Familia En México Y empecé a estudiar Cosas de desarrollo Personal Y me empecé A adentrar En todo este mundo Y poquito así Poquito a poquito Poquito a poquito Y una cosa Con la otra Y empecé a hacer Banquetitos chiquitos Hasta para 10 personas ¿Eh? Porque no tenía vajilla Para más Entonces Pero que le pongo Oye Le puse un nombre Bien elegante A mi negocio ¿Cómo se llamó? Se llamaba Loretta Valle Banquetes Petit Gourmet Ah ¿Verdad? Y entonces O sea sacándole una ventaja A la desventaja Y entonces Con O sea Con las señoras Que yo conocía Muy ricas Así Les empecé a ofrecer El servicio personalizado Y empecé A servirles En sus casas Yo llegaba Te hacía Tras a la medida O sea Lo que quisieras Hacía ¿No? Te ponía a la mesa Cocinaba Te dejaba la receta Impresa Para que tú dijeras Que tú lo habías hecho Ah sí Me contrataban luego Sí claro Y yo les dejaba Y yo les decía Tú dices Que esto y esto Y ellos Se paraban el cuello ¿No? Yo hacía lo que tú querías O sea Tú querías que yo me quedara Y yo sirviera Yo servía Había un mesero Marcos Que era mesero De mis papás Desde que yo chavita Y entonces le hablaba a Marcos Y le dije No seas gacho Ayúdame Y entonces Él mesereaba Mientras que yo Mientras que yo hacía Pero yo Era hasta lavaplatos O sea Yo cargaba Yo hacía yo todo Y tengo la fortuna En ese momento Que una editora De una revista Va a una cena de estas Y dice ¿Quién sirvió esto? Y entonces Me hablan por teléfono Al siguiente lunes De esta revista Y me dicen Que me quiere entrevistar Entonces pues yo voy Y me dice Oye Chata Pues ¿Qué haces? ¿No? Tú bien A ver Porque no entendí ¿Cómo que dejas la receta escrita? ¿Y cómo que no? ¿Cómo está eso? Y entonces yo Pues sí Yo hago lo que tú Y me dice ¿Pero a qué te dedicas bien? O sea Y que me le suelto llorando Y que le digo Es que no sé Porque vendo un sistema De nutrición Pero vendo aretes Pero casi casi saco Todo Todo ahí lo que ven Sí mira aquí Llévelo Llévelo Cómpralo Entonces le empecé a decir Así como A todo lo que me dedica Y divina Divina De veras que sí Hay ángeles en este planeta Porque me dijo ¿Qué tienes que hacer El próximo jueves? Y le digo Lo que tú me digas Y me dice Cancela todo Apártame Porque te van a ir A hacer un reportaje Porque vas a salir En la revista De julio Y yo así ¡Wow! Y entonces Sí claro Y todavía voltea Y me dice ¿Qué presupuesto necesitas Para las flores? Y yo No sabía ni qué decirle Y entonces le dije En ese momento Me acuerdo que le dije Mil pesos Y entonces voltea Y me dice No chata Dele por favor A la señora Seis mil pesos Y yo Yo dije Ay ya comí todo el mes ¿No? O sea Yo estaba fascinada E hicieron Un mega reportaje mío Que a la hora que lo leí Yo dije Pero aquí dice Que yo sirvo banquetes Para trescientos cincuenta personas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué revista era? Mundo Ejecutivo Era este La de Sí Sí lo vi Sí, sí, sí Yo salí en la de Mujer Ejecutiva Entonces fue la primera vez Pero con un súper reportaje Que yo decía ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Pero yo dije Ni modo O sea Ahora sí que yo me dije A mí misma Lánzate ¿No? Y dije Pues ya veré Cómo le hago ¿No? Y ya vi Cómo le hice Y me empezaron a hablar Y me empezaron después A pedir Este Talleres Oye no das clases de cocina Y a todo decía Que sí A todo Y entonces En una de esas Que sirvo a una A unos Ex embajadores Y con esos Ex embajadores La señora Le caí súper bien Y me dijo Oye tú no das clases De cocina mexicana Sí Y entonces Yo todo Yo todo Yo claro Claro Y entonces Empezaron a juntarme Grupitos de señoras De esposas De embajadores Y les empecé a dar Clases de cocina mexicana Y entonces me empezaron A pagar súper bien Y yo decía Guau De aquí soy ¿No? Y una cosa me llevó Con la otra Hasta que de repente Ya me estaban hablando Seguí estudiando Yo seguí estudie Y estudie Y estudie Y dije Bueno pues voy a estudiar Protocolo y etiqueta Estudie protocolo y etiqueta También para poder Pues tener autoridad Y poder dar clases ¿No? Entonces estudié eso Estudio locución Conducción Actuación Estudié de todo Lo que podía yo estudiar Y trabajaba Y yo me enfoqué A superarme Y entonces Empecé Con una sección Chiquititita De protocolo y etiqueta En un programita De televisión ¿Y cuál? En Efecto TV En Mujeres de Éxito Ok Empecé ahí Con una sección De cinco minutitos Y me aventaron Y de ahí Pues imagínate Que nada más Una cosa te digo A la otra Empecé a tener ya después En otra cadena Chiquititita Mi propio programa ¿Y el libro ¿Cuándo llegó? El libro Lo escribí en el 2011 Porque me caí Y entonces La psicóloga ¿Caíste? Me caí de las escaleras Literal Así me resbalé Y me fracturé Tive y peroné En nueve Placas, tornillos Y demás Ay Dios mío Sí O sea una caída La vida me dijo Para ¿No? Y tú dijiste Escribo un libro Dije escribo Y entonces Me puse a escribir Me puse a escribir Y una amiga mía Sin decírmelo Se lo llevó Una editora Y les encantó Y entonces Pues resulta ser Que me publicaron Pero pues me demandaron Lo tuve que retirar ¿Quién te demandó? Tú El papá De mis hijos Me demandó Sí Qué lindo Sí Y en el Pero yo gané Y gané la demanda Gané todo Y en el 2019 Lo publiqué nuevamente Y ahorita estoy escribiendo otro Escribiendo otro La segunda parte ¿De este libro? Sí O sea ¿Qué parte de la historia Viene en el segundo libro? Pues después Porque este Este justamente Termina cuando Dejo de ver a mis hijos Ah Entonces ahora Todo lo que viene después La depilación Todo Todo Les enseño técnicas Les enseño Cuál es la ventaja Entre el rayo láser Y el pene El IPL ¿No? La luz pulsada Todo No, ya viene tu historia de superación Ya viene la historia de superación En donde Pues ahora Como lo dijiste al principio Pues ahora soy conductora Soy productora De mi propio programa de televisión ¿Cómo se llama tu programa? Transformarte Transformarte ¿En dónde está tu programa? En TV Azteca Internacional Maravilloso Sí ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias ¿Y qué más? Pues ya Soy hipnoterapeuta Soy coach transformacional He creado una propia metodología Este Sigo estudiando Te digo Muchísimas cosas Estoy fascinada Y El 27 de De octubre Cumplo un año de casada De recién casada ¿Te volviste a casar? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah, claro! Sí Sí Y ahora sí lo conocimos bien Ah, no, no, no ¿Sabes cuánto tiempo? Oye, dice Me persiguió seis años ¿Seis años? Seis años Y yo le decían no Le decían no O sea, anda con otra persona Yo no Yo estoy muy enfocado en mi carrera Porque ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dije yo? Dije Hasta que yo no logre ser Independiente Al 100% En todo No quiero elegir una pareja O sea, primero Primero estoy yo Conmigo misma Yo tengo que generar Mi economía Mi salud mental Mi salud espiritual Mi bienestar emocional Todo, todo, todo Y entonces el día que yo Ya me sienta completa Ese día Desde mi completud Podré elegir bien ¡Qué hermosa! Sí ¡Qué hermosa historia! Es una historia De éxito Esta es la historia La historia del heroína Tal cual Tal cual Y lo que me Mientras me platicabas Tu historia Digo Hay cosas que son evidentes O sea, siempre ha sido Un ser humano valioso Capaz Increíble Lo que pasa es que te habían Cortado las alas Habías permitido Que te las cortaran Habías estado en una jaula De la cual podía salir Pero no te dabas cuenta Que podía salir El día que decidiste ser libre Lo fuiste Así es Y de no poder ni hablar Me caía bien No me gustaba No me gustaba Y no sabía quién era Entonces cuando yo decidí Conocerme Entonces resurgí Renací Me reinventé Y me empecé a enamorar Poquito a poquito De mí Qué hermosa Y qué le dirías Fíjate Desde este lugar De amor Desde este lugar Donde Loreta Ama a Loreta Qué le dirías A la Loreta Más joven Que sufrió tanto Y que aprendió tanto Y que hizo tan bien En la versión De lo que conocía Y sin las herramientas Que esta Loreta tiene Qué le dirías Desde tu amor Y tu compasión A esa Loreta Que vivió Ese infierno Esa película De terror Por 16 años Que no te preocupes Porque si lo vas a hacer Eres divina Nada más que no te has dado cuenta El poder resignificar mi historia El poder abrazar A mi niña interior herida El poder hacerme cargo de ella Ha sido maravilloso Maravilloso O sea Esa niñita herida Y yo Somos imparables Pero desde que nos integramos Porque Yo era como un rompecabezas ¿No? Con piezas desintegradas Desperdigadas Y cuando empecé a unir Todas estas piezas Y empecé a entender Porque yo lo que le decía A mi psicóloga Es Es que sí te entiendo O sea La teoría La teoría te lo entiendo Pero como junto La cabeza Con el corazón O sea Como conecto la emoción Pero pues yo ni siquiera sabía Cuál era la diferencia Entre una emoción Y un sentimiento Yo no sabía Que era la inteligencia emocional O sea Yo no sabía Nada de estas cosas Yo no sabía Lo que era la violencia ¿No? Para mí la violencia Eran golpes Cuando no es cierto ¿No? O sea La violencia Es muchísimo más Que golpes Entonces El poder yo entenderme Era para mí Fundamental Para poder Recuperar Recuperar mi poder Y entonces Transformarme Yo Y transformar Mi realidad Qué hermoso Y lo que escucho Y no sé Si todos lo percibimos Es que no es que La Loreta de hoy Sea la exitosa Y valiosa Y la otra No Es una sola Y las dos Tuvieron que existir Para que seas Quien eres hoy Yo sé que todo Lo que me ha sucedido Ha sido una maravillosa Oportunidad En el momento En que como te dije Hace rato Solté el traje De la víctima Y que entendí Que la realidad Es neutra O sea Yo le ponía La connotación Negativa ¿No? O positiva Yo soy quien se la pongo Entonces Así es la vida No era de que ¿Por qué a mí? No, no No, no es porque a mí Si todo esto fue ¿Para qué a mí? ¿Para qué? Pero a lo que me refiero Es que hoy No podrías comunicarte Como te comunicas Ni ser quien eres Ni tener tu programa Ni estar en esta Este momento Maravilloso Que nos estás compartiendo Ni dar tus conferencias Ni ayudar a otras mujeres Ni ser quien eres Si no hubieras vivido Esa otra parte Entonces Aunque fue una medicina Muy dolorosa ¿Puedes de alguna forma Agradecer Lo que viviste? Totalmente ¿Has llegado ahí? Totalmente Agradecer Y entender Las cosas O sea Yo agradezco Porque el papá De mis hijos Y mis hijos Han sido mis mayores maestros De vida O sea Se los agradezco infinitamente Y si esto Lo están escuchando O sea Yo se los agradezco Les agradezco Todo lo que ha sucedido Y yo ya hice mi ritual Yo ya los liberé Les dije Te libero Te perdono Libérame Perdóname No me debes nada No te debo nada Y así me siento en la vida Viajo ligera ya ¿Y quién ganó Al perdonar? ¿Quién ganó Al soltar? Yo Es el autorregalo Más maravilloso Lo que pasa es que los seres humanos Creo yo que Confundimos lo que es el perdón ¿No? En general Y el perdón Que las cosas son Como tienen que ser Qué maravilla Y ya Qué maravilla De verdad es que Siendo hijo de una mamá Que vivió violencia familiar Obviamente Escucho tu historia Y me Moviste Veinte mil cosas Y me imagino Que la gente que nos está viendo También que hay Hay tantas personas Que han vivido violencia familiar Directa o indirectamente Y al escucharte Pues Es imposible Que no se nos remuevan Veinte mil cosas Pero me da tanto gusto Escucharte Me da tanto gusto Ver como te has transformado Que eres un ejemplo vivo De que cuando uno se ama De verdad Y uno decide Ser libre Y decide Reinventarse Y transformarse Y cambiar la historia Que se cuenta Se puede lograr Reinventar Y recrear O crear una vida Completamente distinta Llena de felicidad Y de éxito Te doy toda la razón Yo ahora sé Que yo soy responsable De todo mi vida Y yo soy la que ha creado Una vida plena Y maravillosa Por y para mí Y hoy te puedo decir Que bueno Por supuesto Que somos seres sociales No es que nos vamos a ir A vivir a una isla Pero yo sé Que no necesito a nadie A la única persona Que necesito En específico Es a mí misma Y amo Mario se llama mi esposo Amo a Mario Pero no lo necesito Que hermoso Que hermoso Y ese amor Se vive Completamente diferente Así es Justamente Porque no lo necesitas Exactamente Desde esta posición De completud Como te dije De plenitud Entonces uno Tiene la capacidad De elegir bien Porque antes Yo elegía Desde este vacío Emocional Desde esta falta Y yo quería Que me completaran Yo quería Que me hicieran feliz Yo quería Que me mantuvieran Porque yo no me sabía Mantener Entonces yo quería Que hicieran muchas cosas Que pues no Hoy no dependes Financieramente de Mario No Yo me mantengo Solita A todo dar Sí No hay que pedirle Permiso a nadie Para nada A nadie Voy vengo Y hago solita Lo que yo quiero Como yo quiero Trabajo muchísimo Para poder hacer Porque tampoco Es así de que Bueno ya 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 No Pero yo Te hace feliz Trabajar Feliz Feliz Trabajando Feliz Yendo Viniendo Haciendo Tornando Y sí He logrado Ser una mujer Independiente ¿Qué consejo Le darías A cualquier mujer Que pueda estar Viendo este programa Y que Obviamente Al verte Puede decir Wow Si ella pudo A lo mejor Yo puedo ¿Qué le dirías A una mujer Que Que la diocidencia Hizo que viera Este programa Y que está ahorita En donde tú estuviste Hace tiempo En un mundo Donde no sabe Ni qué hacer No sabe Como liberarse Y tal vez Cree que no puede Y tal vez Cree que esa Va a ser su vida Para siempre ¿Qué le dirías? Échate los reflectores Hacia adentro Porque realmente Tienes todos Los recursos Adentro Para poder salir De esto Y sí vales Porque Muchísimas veces Creemos que no valemos Pero todos Los seres humanos Valemos Todos Absolutamente Todos valemos Entonces Es muy importante Que tú puedas Ver Hallar dentro de ti Todos estos recursos Para que tú Puedas Hacer una lista De todas las competencias Que sí tienes Y decir En qué soy buena Y así Poder empezar A generar Tu bienestar Emocional Económico Físico Espiritual Sexual Todo Todo Tú sé Tu generador Absolutamente Todo Porque el día Que seas independiente Que no es fácil Serlo Por supuesto Que da miedo Pero el miedo Es una emoción básica Entonces Con miedo Te avientas Y tú dices Que sí Y así Con ese miedo Y con esa emoción básica Que la pones De copiloto Nada más Te avientas Hacia tu libertad Porque Ese dicho De que el que paga Manda Es totalmente cierto Entonces tú vas A recuperar tu poder A medida De que ya no necesites A nadie en específico Para que te dé algo Y la única Que va a generar Su felicidad Eres tú Porque la felicidad La traes adentro Nadie más Te la va a dar Qué hermoso Qué hermoso Y te felicito Porque convertiste Lo que en algún momento Pudo haberse visto Como tu debilidad Lo convertiste En tu superpoder Así es Te felicito Gracias Y qué honor Tan grande Conocerte Gracias al universo Porque te trajo aquí Gracias a ti Gracias a ti Gracias, gracias Qué gusto Me Te me metiste al corazón No, eres tú De verdad Gracias por existir Gracias por ser quien eres Gracias por ser ese ejemplo Y ojalá que contagies Cada vez más A tantas otras mujeres Latinoamericanas Que tienen esa posibilidad Y a lo mejor Todavía no lo saben Y a partir de verte a ti Van a decir Wow Yo también puedo Ser libre Claro que sí Porque yo no soy mejor Que ninguna otra Todas somos Iguales Y si yo lo pude hacer Cualquiera lo puede hacer Gracias, gracias, gracias Le damos un aplauso Con mucho amor y admiración Tu libro Tu libro este y el que sigue Están disponibles en Amazon Me imagino En internet En tiendas de libros En Amazon En tiendas de libros y demás En versión impresa digital Y audiolibro Perfecto Estás en Azteca Internacional Con tu programa de televisión Transformarte Se llama Transformarte Salgo todos los días Este Por las mañanas Y los fines de semana En la mañana Y a mediodía Y tus redes sociales Loreta Valle MX Loreta es con doble T Loreta con doble T Loreta con doble T Perfecto Muchas, muchas gracias Gracias a ti Y gracias a ustedes Por habernos acompañado En este episodio Lo que siempre les pido Es que aprendamos algo Y lo compartamos Si estás en YouTube Además de darle like al video Suscribirte al canal Escribe aquí abajo ¿Qué fue lo más importante Que aprendiste? ¿Qué te inspira? ¿Qué te recuerda? ¿Qué viste? Somos espejos ¿Qué viste en Loreta? ¿Qué te recuerda algo de ti? ¿Algo se liberó en ti? Escríbelo Para que todos aprendamos Con lo que escribas Pero para que al escribirlo También aprendas tú De ti misma o de ti mismo Te agradezco muchísimo Que has estado con nosotros Si estás en cualquiera De las aplicaciones de audio Gracias, cinco estrellas Una reseña positiva Y suscribirte al podcast Nos sirve mucho Y aquí el canal de YouTube Si te gustó este video Y quieres que más personas Lo vean o lo escuchen Pues copia la liga Pégala Recomiende el episodio Porque eso nos ayuda muchísimo A llegarle a más y más gente Así que gracias de todo corazón Y gracias a nuestro público precioso Por estar aquí en vivo Y aprendamos juntos Te mereces un aplauso de siete Gracias 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 Gracias